¡Suscríbete! Pero si esto no es una china, si esto es un chinón. ¡Juanito, coño! ¡No, déjame, Luis! ¡Que yo sé esto! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasa? ¿Que me persiguen? ¡Madre! No, la mía. ¡Helenita, hija! ¡Vuelve a casa! Oye, ayúdame, por favor. Ayúdame. Me la quitaré, salta fuera. Perdóname, María. No, nada. Perdóname, María. No, nada.